Este viernes empezó a circular una información de que el grupo modelo suspendería de forma indefinida sus actividades en el estado de Oaxaca. Esta publicación fue hecha por el portal español El País. Este medio español dijo que tres propietarios de restaurantes confirmaron haber recibido en las últimas horas un mensaje con el anuncio de suspensión debido al problema social que se vive en el estado. Por tal motivo, la empresa pidió a sus clientes hacer los últimos encargos ante el inminente cierre. Incluso el medio de comunicación asegura que fuentes de la compañía que no quisieron ser identificadas señalaron que el motivo de la suspensión es que no han recibido las materias primas necesarias para elaborar la cerveza, así como la imposibilidad de hacer la distribución posterior debido a los bloqueos. En ese sentido, la gerencia de la distribuidora del grupo modelo Entustepec negó que el corporativo de la empresa les haya notificado sobre la suspensión de operaciones en el estado de Oaxaca. Agregaron que en caso de que en los próximos días se tome alguna decisión al respecto, se informará de manera oportuna y será por los canales institucionales. En ese sentido, pidieron a la población en general que no se dejen llevar por lo que se publica en las redes sociales. Además, aclararon que Oaxaca se ha caracterizado por ser una entidad con muchos conflictos sociales y esa no es una razón para que el grupo modelo deje de operar. Con edición de David Barahona informó Jorge Acevedo.